qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal el príncipe del oculto en esta ocasión mi gente les voy a traer un ritual yo creo que en el canal ya hice uno pero este va a ser un poco diferente porque este se va a hacer diferente manera ok este es un ritual para endulzar y para atraer a esa persona ok y créanme este ritual también es demasiado fuerte así es que tienen que tener que ponerle muchísima fe creer en lo que están haciendo y van a ver los resultados bien rápidamente ok lo que vamos a necesitar va a ser una manzana ya vamos a quitarlo de adentro y vamos a ocupar una vela pequeña una vela pequeña un listón rojo o si pueden conseguirlo amarillo está mucho mejor ok vamos a ocupar azúcar morena canela miel y agua agua bendita ok eso es lo que vamos a necesitar y aparte un lápiz un papelito en blanco y un marcador rojo ok lo primero que vamos a empezar a hacer voy a empezar a mover esto para acá vamos a agarrar nuestra vela con el lápiz y vamos a poner el nombre de la persona que vamos a querer endulzar y atraer hacia nosotros vamos a poner su nombre de arriba hacia abajo y después de eso encima vamos a poner el nombre de nosotros como ven aquí ya la tengo escrita porque es para un trabajo lo primero que vamos a hacer es la vamos a encender la vamos a encender con cerillos tiene que ser con cerillos listo y lo que después que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro papelito ok con el marcador rojo y lo que vamos a hacer es de que vamos a poner el nombre de nosotros el nombre de la persona perdón el nombre de la persona van a poner el nombre de la persona a la que le van a hacer el ritual el nombre completo y encima de él vamos a poner el nombre de nosotros lo van a poner el nombre de ustedes lo van a hacer 6 veces 6 veces nada más ok yo ya lo tengo aquí escrito ok porque es para un trabajo después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra manzana le vamos a sacarlo de adentro y vamos a agarrar nuestro papelito y lo vamos a meter adentro así aunque le vamos a poner azúcar le vamos a poner canela y le vamos a poner la miel encima listo ya que está así la manzana si ven tiene que quedar bien tapadita le vamos a echar poquita agua bendita ya menos un segundo le vamos a poner el nombre de Dios agua bendita agua bendita así así de esta manera y lo que vamos a hacer que la vamos a tapar vamos a taparla bien tapadita vamos a buscar su lado porque tiene que quedar bien tapada así buscan su lado después de que hicieron eso después de que hicieron eso la vamos a amarrar como sea ok le vamos a hacer seis nudos dos tres y y y y y y y cuatro cuatro cinco seis y el sobrante lo cortan así ok ya que está así lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es de que este ritual este ritual se lo vamos a poner le vamos a pedir a santa bárbara bendita le vamos a hacer que nos ayude con este ritual ok con este ritual y lo que vamos a hacer vamos a poner nuestras manitas aquí y vamos a decir esto en el nombre del sol en el nombre de la luna yo te consagro en el nombre de santa bárbara bendita para que me traigas el amor de y dicen el nombre de la persona que así sea que así sea y así será ya lo consagraron ahora lo que van a hacer que van a dejar de que se termine la veladora se pueden ponérsela a un lado o ahí mismo está bien mejor así o a un lado vamos a pegarla un poquito así de esta manera y lo que van a hacer con esto que la van a guardar seis días en seis días lo que van a hacer que ya que esté que se termine todo esto en seis días lo que van a hacer que la van a ir a dejar a un árbol a un árbol frondoso a un árbol frondoso y cuando la vayan a dejar ahí abajo del árbol van a agarrar seis monedas seis monedas de las que usen en su país seis monedas y cuando dejen esto abajo del árbol este es el árbol y ustedes lo van a dejar aquí abajo en su raíz lo dejan ahí y le dejan las seis monedas y dice muchísimas gracias Santa Bárbara bendita por este ritual por este hechizo gracias dejan todo ahí y dejan las seis monedas y se van ok y van a ver los resultados de este hechizo créanme va a salir bien rapidísimo póngale mucha fe pues mi gente se los dejo no dejen de suscribirse a mi canal el príncipe lo oculto compartir darle like prender la campanita mi gente y está el número de whatsapp por si necesitan algo de mis servicios con gusto me mandan un whatsapp y les contesto en cuanto sea posible ok mi gente pues se los encargo muchísimo háganlo con mucha fe con mucho amor y créanme que les va a salir muy bien ok nos vemos mi gente hasta luego nos vemos en otro video